Hola gente, soy Mickey Mouse, bienvenidos al capítulo 5 de Battlefront 2 Ok, en el capítulo pasado terminamos un final feliz con una mujer Hoy estamos en la cabeza de este man que lo estamos persiguiendo en el capítulo 5 What the fuck, me toca pelear Pero si estamos en la cabeza del man, ¿cómo es posible? En verdad, no sé, creo que es por acá What the fuck Uy, ese poder está poderoso No sé de qué estás hablando ¿Dónde meto la cancha a la vi para allá? ¿A dónde es el último? Es muy fácil destrozar tus recuerdos Están acabados Terminarás contándomelo, al final ¿Qué es lo que quiere, Capitán? Bueno, ya veremos ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Ya, cara, ¿qué pasó? Imposible ¿Dónde me están dando? Puedes llorar Rey de inversión Tenía valentía de sobra para los dos Entro primera y salgo una Ella te llevó a la ruina Tú ya naciste cobarde Mierda, tío Es que en serio Esto no sé qué le pasa Cinco mujeres en pastillo En mi cuarto Yo me siento No, y me dejan desde por acá atrás Imposible Puedes llorar Bien, mierda Y estos de dónde salieron Si ahora no estaban ahí No, 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 no Ya naciste cobarde ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a disfrutar Aiden te convirtió Aiden te convirtió en traidor Crees que te cambió Que tu hija te cambió Por acá no es, no? Por esto Ahora que se hizo ese mantío Por acá No, 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 no. No, 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 no. La fe te llevo hasta la fuerza. La fuerza te llevo hasta el encierto. Ahora. ¿A dónde se llevo el mapa así, Skywalker? What the fuck? Ahora que me toca hacer aquí con ese ser, man. Qué dañó el juego otra vez, tío. No, Dios mío. Pues ahora que tengo que tirarme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. porque el man el man se tenia que desaparecer ahi algo me toca hacer no se mueve nada no que hijo de puta juego voy a tirarme al agua a ver que sucede muerto que? si, si se daña el fuego creo si, que bueno entro en una piedra que mierda que mierda tío bueno pues podemos ir por el agua ah dios mio tío que ya van dos veces que hace falla ese juego que es el juego tío ahora eh asi quedo eso dios mio dios mio falla 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 el juego tío eso grave y eso que en campaña eso malo malo sucede eso online en multiplayer pero en campaña tío nada grave por eso tío en vez de comprarse en Star Wars compres en Call of Duty Guerra Mundial 2 o Battlefield 1 o FIFA 18 no que se que juego le gusta a usted chico pero vea para los que vieron el capítulo para los que vieron en el capítulo está en un capítulo que es un poquito raro bueno raro porque porque hubo mucho fall muchas fallas en el juego yo pensaba que era porque no había cerrado el juego antes de irme y apague el esposo así pero ya vi que no el juego recién puesto y pasa esto pero menos mal no lo compré tío es prestadillo por eso no me importa un carajo usted piensa que donde yo hubiera comprado el juego y me estuviera pasando eso estuviera tan relajado no entonces tías pues voy a dejar esa mierda hasta acá y no voy a seguir más grabando este juego primero que todo chicos no me gustó nunca me gustó Star Wars quise ensayarlo yo dije ay no de pronto de pronto me gusta pero nada y había otro que me iban a prestar pero es porque es nadie mío entonces que hacemos chicos dejar esto hasta acá pónganle la queja a los de a los de Star Wars que la próxima se fijen bien en todo eso chicos se fijen bien en todo eso y que pongan más cuidado yo me voy tío sin antes recordarle que se pueden suscribir a mi canal Mixblogs me pueden seguir en Twitch como Mixblogs como Mixblogs así que Dios tremendo para allá arriba tendría que estar yo pero estoy acá abajo cada vez voy cayendo más mire la línea negra antes me llegaba a la cintura y ahora me llega ya se me pasó la raya negra tremendo fighting cinco mujeres en pastillas en mi cuarto yo me siento como un rosa bueno mi gente nos vemos en la próxima va a empezar otra serie este juego no me jugó no me gustó para nada si quieren pueden ver los cuatro capítulos que subir más este fall así que hasta la próxima bebes amos